¿Cómo están? ¿Qué te he dicho? Estamos en una nueva review de la película Drago Bolseta F.K.A.T.S. y F o la resurrección de Freezer ¿No lo que F.K.A.T.S. y no F? ¿Qué voy a pasar? Esta es una figura Espera, no, esto que se me cayó Esta es una figura de Goku Super Saiyan Dios Sé que el Goku Super Saiyan Dios no aparece en Fukatsu 1F pero está muy bien detallada Ah, voy a traer otra figura para ver que tienen los minutos Yo vengo, no voy a cortar el video Bueno, a ver un segundo un segundo un dos negros ¡Ya vuelvo, mis polinesios! ¿La policía? ¿De qué estás hablando? Yo le pregunté ¿Cuántas, pero su hijo secuestró a Ferijá? ¿Y eso que apenas se iba a deshacer de él? Me metí su padre y ya lo saben todo y la iban a mandar al pueblo pero su hijo la secuestró justo cuando estaban en la estación ¡Ya vuelvo, mis polinesios! ¡Ya vuelvo, mis polinesios! ¡Ya vuelvo, mis polinesios! ¡Spor yo, mis polinesios! ¡Uh! ¡Ya vuelvo, mis polinesios! ¡Esto es todo! ¡Espero que no se le gusta! ¡No traer su tapito, pero cuando sea el mis. ¡Escuro que se suscriban! ¡Ib통le y comenten! ¡Hasta luego!